hola qué tal bueno quería grabar hoy una una receta bueno no estoy muy mola porque no me ha maquillado ni nada pero iba a hacer la cena y digo voy a aprovechar ya que estamos en la alimentación saludable y voy a hacer una crema que he visto un cookie do que me ha encantado que es crema de calabaza y jengibre con anacardos lo voy a preparar con un pescadito de segundo de manera que va a ser una receta que me encanta porque ayer ya hice una de guisantes con jengibre le dio ese punto picantillo que la verdad es que me gusta y el jengibre como tiene unas propiedades tan buenas que es un anti inflamatorio también es un para las defensas y tal pues ahora que estamos todos medio pues con el rollo del cob y constipados y tal pues a ver si tenemos un poquito más de defensas bueno es mucho más es muy fácil de preparar y vamos a poner lo primero 15 gramos de aceite de oliva vamos a poner el aceite vamos a poner jengibre tengo aquí jengibre vale yo lo que he hecho ha sido coger he comprado he comprado lo que es una bandeja de jengibre lo tengo aquí y lo tengo todo cortadito en trocitos más o menos de un tamaño así más o menos pequeños vale todo esto lo voy a ir añadiendo a mis cremas porque porque me va a dar unas propiedades muy buenas pero esto para que no se pongan malo lo que voy a hacer es congelarlo vale aquí he guardado he pelado este que es el que voy a poner en esta receta y todas estas pelecillas que he pelado lo que voy a hacer es poner un cacillo con agua lo voy a infusionar y ese líquido me lo voy a beber también porque también es rico para para tomar como si fuera una infusión como las que por ejemplo yo me tomo todos los días un par de infusiones de estas de mercadona de jengibre vale bueno me tomo esas y me tomo de figura también que ya sabéis un poquito para eliminar líquidos y demás bueno pues he puesto voy a poner ahora los 15 gramos de jengibre que vamos a ver cuánto es más o menos pero es este trocito y voy a trocear en velocidad 5 aproximadamente en velocidad 7 4 segundos vamos a mantener el cubilete y esto lo vamos a sofreír el jengibre con el aceitito tres minutos a 120 grados velocidad 1 bueno ha terminado el tiempo tenemos ya mirad sofrito un poquito como huele huele así como perfumado el aceitito con el jengibre vale vamos a continuar poniendo 400 gramos de calabaza que yo he comprado la calabaza de cacahuete y he puesto la mitad he puesto media y media me pesaba unos 400 gramos tengo 437 vale me vale 100 de patata que tengo aquí patata troceadita un poquito más y no pasa nada y ahora le voy a poner un fruto seco que me encanta también que son los anacardos y le voy a poner 60 gramos de anacardos crudos vale y vamos a poner media cucharadita de sal he puesto sal de esta rosa del himalaya dos pellizcos de pimienta molida pues ya a nuestro gusto y entre 700 y 750 mililitros de agua así que voy a ponerle de momento le voy a poner los 700 que si luego veo que le hace falta añadir un poquito más pues ya le añadiré vale y ahora vamos a poner el cubinete en la tapa y vamos a cocinar esto aproximadamente 15 minutos a 100 grados velocidad 1 vale mientras tanto lo que yo os comentaba tengo aquí esta olla que la tengo infusionando lo que es la las pielecillas del jengibre y le voy a exprimir un poquito de limón vale y así esta noche después de cenar me lo voy a tomar y nada dentro de 15 minutos volvemos y vamos a ver el resultado mientras tanto voy a poner unas doraditas que los voy a explicar en una fuente de horno y las voy a dar un golpe de horno y ahora voy a explicar cómo las he preparado bueno pues mientras termina de hacerse lo que es la la crema de calabaza y jengibre con anacardos os voy a explicar cómo estoy preparando las doradas he comprado estas dos doradas de ración pero nosotros nos vamos a comer lo que es media somos cuatro pues vamos a comernos la mitad que ya está bien cada uno no necesitamos tampoco comernos una grande vale para nosotros es suficiente con la cremita y esto es suficiente luego nos tomamos un yogur con unas nueces y tenemos una alimentación pues eso completa y perfecto lo que he hecho ha sido cortar unas unos dientes de ajo que también es un perfecto antiinflamatorio y también es muy bueno el ajo también tiene poderes antibióticos y tal bueno me gusta ponerle ajo bastante vale entonces he cortado así como a rodajitas bastante ajo porque la verdad es que a nosotros nos gusta si no te gusta pues no le pones y si no le puedes poner en su lugar sal de ajo vale que también queda menos fuerte pero bueno o salsa o cebolla de esta de granulada le vamos a poner un poquito de sal la sal siempre antes del aceite porque si la ponemos después el problema es que resbala y no la coge bien si os gusta le podéis poner un poquito de pimienta molida si no pues no se la ponéis vamos a escribir unos limones un jugo de unos limones bastante limón aquí mirar y esto lo voy a dejar dentro de la infusión ese trocito que me ha quedado que lo tengo ahí y ahora ya lo único que me falta es ponerle el aceite le voy a poner un buen chorro de aceite de oliva virgen extra y ahora tengo el horno precalentado con gris solamente a 230 grados lo que haré será ponerlo en la parte alta del horno veis cómo ha quedado y esto está delicioso en la parte alta más alta del horno voy a poner para que lo gratine voy a hacerle un golpe fuerte del horno como a 230 grados con calor solamente de gris vale y nada y ahora os enseñaré el resultado de momento la crema de calabaza nos quedan todavía siete minutos así que volvemos en un rato está terminando ya el tiempo y ahora lo siguiente que nos pide es que mantengamos el cubilete y vamos a triturar bien esta cremita en velocidad máxima un minuto le damos a siguiente y tenemos ya sirva inmediatamente vamos a sirve inmediatamente y tenemos de aquí nuestra mirar qué pinta nuestra cremita que ahora está ardiendo la voy a poner aquí en este recipiente para que lo veáis mejor y puede hacer alguna foto le voy a poner un poquito de algunas semillitas ya lo veréis y mientras tanto aquí lo que voy a hacer es ya tengo la infusión y lo que voy a hacer es colarla así que con los las perecillas y tal he aprovechado y el limón este que me ha sobrado he aprovechado me he hecho una infusión natural que voy a tomar después de comer después de cenar pero así que nada tengo la cremita aquí ahora la emplataré tengo en el horno tengo en el horno la el pescadito que en breve va a salir y ya os lo voy a hacer ya está terminado voy a añadirle ya que es de calabaza le voy a añadir unas cuantas pipas de calabaza y ahora sale la foto y ahora os voy a enseñar como tengo el pescadito que mirar qué pinta más rica tiene no hay que hacerlo demasiado porque si lo hacemos demasiado el pescado se hace demasiado y luego no no está rico y está seco así que nada espero que os haya gustado mi receta hacerla porque la verdad es que es súper fácil y súper sana seguimos alimentándonos bien seguiré enseñándoos suscribiros a mi canal si no lo habéis hecho y recuerda darle a la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego